La brillantez de una estrella está definida por la siguiente función, que sería b de t es igual a 4 más 0.35 seno de 2pi t entre 5.4. Lo que nos pide es conocer la razón de cambio de esta brillantez, por lo que significa que se tiene que encontrar la derivada de esta función. Entonces se tiene b' de t es igual a, como 4 es una constante, su derivada es 0, entonces por eso no la voy a poner, entonces sería 0.35 coseno de 2pi t entre 5.4 por la derivada de lo de adentro del ángulo, que sería 2pi entre 5.4, que esto sería la razón de cambio de la brillantez. Entonces nos pide cuál es la razón de cambio de la brillantez durante el primer día, entonces sería b' de 1, porque es en el primer día, 0.35 coseno de 2pi 1, porque es en el primer día, 5.4 entre 2pi entre 5.4. Entonces ya nada más sería meter esta ecuación con el 1 en la calculadora en radianes para obtener el resultado, que sería igual a 0.16.